Mi retrato No tiene la culpa El coraje que sientes por mí Me ha contado que lo has pisoteado Que no quieres saber más de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo Y el azar lo puedes colgar Que mis hijos odian diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo Y el azar lo puedes colgar Que mis hijos odian diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Y hace tiempo dejó de existir Que yo soy el padre de tus hijos Que yo soy el padre de tus hijos Que yo soy el padre de tus hijos Fonja mi piérre de tus hijos Yo soy el padre de tus hijos Y la gente que a veces me ha visto Yo soy el padre de tus hijos Que el padre de tus hijos